Cómo quitar el desodorante de la ropa Algunas veces nos ponemos el desodorante antes de ponernos la camisa o la camiseta y en este proceso de ponernos la ropa, la camiseta queda sucia por el desodorante una marca blanca muy fea que parece una rosadura Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Paso a seguir Número 1 Tenemos que empezar a quitar la mancha de desodorante lo más pronto posible que se haya realizado Lo primero que haremos es tirar bien la camiseta Número 2 Coger una toallita desmaquillante o de esa de limpiar a los bebés Número 3 Frotaremos con fuerza la toallita en la zona sucia del desodorante Número 4 Verás cómo la mancha va desapareciendo poco a poco de la camiseta Número 5 En caso de la ropa blanca, el proceso va a ser un poco distinto Con la prenda mojada, tomamos un algodón mojado con vinagre y lo frotamos por la zona de la mancha Número 6 Dejamos actuar algunos minutos y luego procedemos al lavado habitual Número 7 Otro truco casero para quitar las manchas de desodorante en la ropa es aplicando sobre la mancha agua oxigenada rebajada en agua Número 8 El bicarbonato de sodio y el limón también son buenos aliados a la hora de eliminar esta fatidiosa y desagradable mancha Número 9 Otro método es utilizar shampoo para el pelo que no contenga acondicionador y ponlo sobre la mancha de desodorante Talla con vigor y solita se quita sin necesidad de blanqueador que solo hace que la mancha quede más amarilla Número 10 Otra fórmula casera para quitar las manchas de desodorante de la ropa es aplicando sobre la mancha agua oxigenada mezclada con un poco de agua Número 11 El bicarbonato de sodio y el limón también son buenos aliados ¡Suscríbete al canal!